¡Hola cosas guapas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal. Lo primero es que estoy aquí sentada en el suelo, echada en el sofá, así bien cómoda. No quería montar el set para dos segundos de intro, para que os voy a engañar. Y el vídeo de hoy es mi semana en look. Sabéis que ya lo he hecho varias veces, una semana, siete looks. Me he ido grabando la semana pasada y ahora pues vayáis viendo los looks del lunes a domingo, aunque al final hay una trampa y en el domingo no hay look y es del lunes siguiente. Pero bueno, son siete, que es lo importante. Lo segundo, perdonad mi voz, estoy fatal de la voz. Me he resfriado, yo creo que tengo un pelín de faringitis por el tema de que yo suelo pillar mucha faringitis y demás. Y bueno, perdonad mi cara, no he tenido ganas de maquillarme. Perdonadme. Porque bueno, estoy en un momento ahí, ahí, que voy a contaros así rápidamente. Ya contaré en otro vídeo mucho mejor y más tranquilamente. Y de ahí entenderéis un poco mi baja autoestima, mi baja de energía, esas son las palabras. Últimamente, uy mira, este vídeo va a ser, la intro de este vídeo va a ser súper larga y un desastre. Bueno, deciros que el canal va a cambiar de nombre próximamente, ¿vale? En los próximos vídeos va a seguir siendo el mismo canal, pero ya no se va a llamar Cine Negromoda. ¿Por qué? Vale, porque como sabéis, el nombre de Cine Negromoda es el nombre de mi tienda, de mi tienda de ropa, tanto online como física, y la voy a cerrar. Lo mismo cuando ya estáis viendo este vídeo, o está cerrada o está en liquidación. Y bueno, ha sido una decisión muy dura, pero he decidido cerrarla por motivos personales, que cuando yo creo que me encuentre con ganas, pues lo mismo cuento en un vídeo, y si no, pues serán motivos que al final me quede, pues para mí, para mi familia y demás. Pero claro, quiero un poco desvincularme de lo que viene siendo el nombre de Cine Negromoda para poder avanzar y sentirme mejor, entonces le cambiaré el nombre del canal. No sé si le pondré Beauty Takape, como es el Instagram de belleza, o le pondré Tania Cano, que es mi nombre. En fin, ya lo pensaré tranquilamente, pero ahora es para que lo sepáis, que va a ser el mismo canal, voy a seguir siendo yo, con más vídeos aún, porque en principio voy a tener más tiempo y más ganas, pero simplemente con otro nombre, ¿vale? De todas formas, yo os contaré más adelante. Seguirme por Instagram de Cine Negro Moda, que va a ser el Instagram principal. No lo voy a cerrar, pero sí que le voy a cambiar de nombre, pero si me seguís por ahí, pues una vez que cambie de nombre, ya me estáis siguiendo y ya sabréis cómo será el nuevo nombre del canal y cómo pues vamos a seguir esta aventura. Dicho eso, no me quiero enrollar nada más, ni un poquito ni un segundo más, porque ya van casi cuatro minutos de intro, yo os explicaré todo mejor. Perdonad mi voz, perdonad mi cara, perdonadme a mí en general y dentro vídeo. Hoy es lunes y el look que he escogido es este, ¿vale? Es muy sencillito, muy cómodo porque he tenido mala noche y no tenía ganas de pensar nada por la mañana, así que he escogido como accesorio este colgantito de piedra, de los de tienda, que creo que queda alguno todavía, estos aritos, que también son de tienda y estos pendientes de pinchitos minimalistas, que también son de tienda. Como camiseta he escogido estas que tuvimos, ya no nos quedan de hombrera y le he hecho un nudo porque me va muy ancha. Y luego como pantalón he escogido este short de Stradivarius, porque me va un poco pequeño y ya quiero acabar de sacarle partido este verano. Y es de Stradivarius, tiene ya por lo menos dos años. Y es un short así, pues de los que no se ve el cachete, es un short muy básico, de talla y alto. Y he puesto este cinturón, que tiene un montón de años y no recuerdo de dónde es. Y como calzado, pues me he puesto una zapatilla blanca estilo Convert, que es de una zapatería local de aquí. Y este sería pues mi look de hoy. Me he recogido el pelo en un muñete. Y bueno, mañana será otro día y mañana pensaremos el look algo mejor. Bueno, os enseño el look del martes. Deciros que siempre llevo mascarilla, pero en los vídeos obviamente no la muestro, porque si no el look no quedaría igual de bonito. Y bueno, os empiezo a enseñar. Hoy llevo un vestido de hilo, de los que han entrado de nueva colección. No sé cuándo salga el vídeo y si quedarán algunos, porque esta mañana ya están arrasando. Como zapatos, llevo estas sandalias de tiras de maripaz, que tienen la tela de años, cuenta de 5 años perfectamente. Están ya con las suelas despegadas, pero es que me gustan tanto y son tan cómodas, que no me quiero deshacer de ellas. Bueno, el vestido es chulísimo. Se puede hacer chalecos en un tono rosito así, frambuesa, muy chulo. Y como bolso le he complementado este, que es un estilo al multipoche de Louis Vuitton, que es de los que tenía yo en tienda. Muy cómodo, porque en realidad es muy pequeño, pero le caben un montón de cosas. Y luego también llevo mis cajitas de esos con los cuelgas gafas que hemos traído a tienda. Y como complemento llevo este set de accesorios de acero con una anclita, el reloj y una pulserita. Y este sería el look del martes, súper comodísimo. Bueno, chicas, hoy es miércoles, vengo a enseñaros la outfit del miércoles. Decís que este es el segundo, porque ha sufrido un pescante el primero. Llevaba un precioso vestido largo en hilo, color tierra, que si puedo os dejaré una foto por aquí. Pero se me ha manchado por aquí de lejía, de la típica gente que tira lejía por los balcones, agua con lejía y los típicos manteles con las miajas. Pues se me ha manchado todo, la delantera con lejía. Y para rematarlo aquí en el lateral, como era de hilo, se me ha enganchado y se me ha roto. No creo que tenga arreglo, pero bueno. Así que no he querido ya enseñar el outfit, porque es que se me manchó por la mañana súper temprano. Así que os enseño el segundo, que no sabía ya que ponerme, porque ya estaba saturada. Tengo hoy un dolor de cabeza horrible, horrible, horrible. En fin. Así que me he puesto este vestidito verde, que es muy simple. Es de tienda del año pasado. Nada, lleva aquí una lazada. Y es muy simple. Verde, con manguita corta. Es cortito, bastante cortito. Y bueno, me lo he puesto con este collar, que lo llevaba también con el primer outfit. Un collar de madera así, grandote. Muy chulo, no pesa nada. Y luego, como calzado, llevo esta sandalia, que tiene también un montón de años. Me recuerdo que me la compré en el mercadillo y me costó 5 euros. Hace por lo menos 4 o 5 años. Y son súper cómodas. Y tienen un colorcito así, entre camel y mostaza, ideales. Y como bolso, llevo el mismo bolso de ayer, el estilo multipochette. Y pues nada, nos vemos en el outfit el jueves. Bueno, niña, hoy ya es jueves. Y el look del jueves, pues estoy súper encantada con el look del jueves. Me gusta mucho cómo ha quedado. Obviando mi cara, que no me ha dado mucho tiempo a manillarme esta mañana. Y al pelo, que me he hecho ahí un moñete. Pero por lo demás, el look, no sé, me gusta bastante. Bueno, os enseño un vistazo general. Y ahora os voy explicando. Bueno, llevo, como joyería, este colgantito de perlas con pendientitos también en perlas. Tienen muchos años, no sé ni de dónde son. Luego llevo, obviamente, mis gafas de sol con mi cuelga de gafas, que es de tienda y todavía quedan disponibles. Y bueno, luego llevo este chaleco, que es de tienda, de nueva colección. Sale en 14,99. Una lencera en colas turquesas. Este pantalón cortito, que ya me va pequeño, tiene como 6 años de mango. Y me va súper pequeño, pero este verano lo va a echar ya. Así con el chaleco, pues no se me nota. Este cinturón, que no es de Gucci, ¿vale? Un cinturón normal. Este es el capacito blanco, que me encanta. Porque tiene mucha capacidad y puedes o llevarlo con el bolsito que veis ahí blanquito dentro o sin nada. Y como calzado, llevo estas sandalias de maripas, que me las compré en la liquidación del verano pasado al final. Y no me dio mucho tiempo a ponérmelas, pero este año sí les estoy sacando más cuartidas. Las tengo en azules y en negras. Y bueno, este sería el look. Como joyería veis que no llevo nada más, el reloj. Y ya está. No me ha dado tiempo a gran cosa. Nos vemos en el look del viernes. Bueno, chicas, ya es viernes. Ya está la semana casi llegando a su fin. Y bueno, vengo a enseñaros el look de hoy. Esta mañana para vestirme ha sido una odisea. Tenía la cabeza que no sabía yo muy bien dónde la tenía. Y bueno, el pelo no había manera de peinarlo. Bueno, como complemento, solo me ha dado tiempo a ponerme estos pendientitos. Y el reloj básicamente porque no me lo quité. Y de ropa pues he cogido algo muy, muy sencillo. He cogido este conjunto que está en tienda y sale por 30 euritos. Es un conjunto de pantalón de hilo con chalequito de hilo. Chulísimo el pantalón. Es súper alto. Y yo lo he combinado con este top tan chulo que es del año pasado. También de tienda, pero del año pasado. Que es divinísimo de la muerte. Porque no me gusta, yo que sé, que se viese ahí el patente. No sé, que esta mañana no sabía muy bien qué ponerme. Y con los zapatos sí que es verdad que no tenía ni idea qué ponerme. Y al final he optado por estos. Que son así en un veil, pero ya están súper estropeados y súper sucios. Tenían una lazada delante, pero yo se la he quitado. Y ganaron una sandalia así con un poquito de tacón. Cogida al tobillo. Como en antes, en tono veil. Y de bolso, pues llevo el mismo bolso que ayer. El blanquito, este que llevaba capacito. Así en vinilo. Y pues ya está. Este es mi luz del viernes. Bueno, guapísimas. Ya es sábado. Voy a enseñar mi luz del sábado. He optado por algo comodito también. Si escucháis de fondo algo llorar, es mi perro. Y nada, bueno, lo primero es que me he recogido el pelo. Porque no sé últimamente qué le pasa a mi pelo. Que está fatal. Fatal. Me lo lavo. Ese día me lo puedo dejar suelto. Y el siguiente es que me lo tengo que recoger. No sé qué le pasa. Bueno, como complemento me he puesto estos pendientitos. Que creo que son los mismos de ayer. Son de los que vendo en tiendas minimalistas de acero. Que ni hacen daño. Ni se ponen feos. Son geniales. Y poco más. Es que, ¿sabéis que yo soy muy simple? Me he puesto esta camisa. A ver, ¿sabéis que es la camisa Lolita que tuvimos en tienda? Que me encanta. Que lo mismo me la pongo hecha un nudo que hoy así por la falda así metida. ¿Veis? Tiene la manguita de murciélaguito. La he combinado con la faldita que tuvimos. Claro, tengo que planchar ahora aquí en tienda. Porque no me ha dado tiempo de montar la plancha en casa. Pero como aquí está montada, pues ahora le doy un poquito ahí a los volantes. Y nada, una faldita cortita. Así con su volantito. Como ya están palitas en flora. Bueno, que sabéis que se lleva un montón. Su lazada en el lado. Su gomita en la espalda. Y bueno, súper cortita. Como bolso llevo el de los dos últimos días. Básicamente porque yo he tenido tiempo de cambiar el bolso. Y como calzado, sandalia maldiva. Que sabéis que me encanta. Que es súper cómoda. Que no me la quito para nada. Y decir que quedan a 10 euros. Un 38 y un 41. Para la que esté interesada. Y nada, el reloj y poquito más. Este sería el look del sábado. Bueno chicas. Y hoy es el último look. Debería ser el look del domingo. Pero el lunes. Básicamente porque ayer domingo me pasé todo el día en bañado. Y luego me duché y me puse el pijama. Y era plan de os enseñaros el bañado o os enseñaros el pijama. Así que dije, bueno, mañana es lunes. Grabo el último look. Y cerramos. Bueno, perdón a mi voz. La tengo súper fatal. Estoy súper resfriada. No sé si ni siquiera se me escuchará bien. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy no he tenido ganas de nada. Porque pasa una noche horrible. No sé si le me notan la cara. Y como complemento simplemente he puesto estos aretes así más gorditos, pequeños. Luego de ropa muy muy sencillita. Me he puesto un vestidito así corte midi. Así como palabra de o no. También se puede poner así. ¿Veis? También queda muy bonito. Pero a mí me gusta más de esta manera. No sé por qué. Y bueno, este lleva un cinturón de lazo. Pero yo se lo he quitado. Y le he puesto este cinturón en rafia. ¿Vale? Con la villa en nácar. El vestido. El vestido tiene ya 3 o 4 años. Y no sé ni de dónde es. Y el cinturón. Es un cinturón de rafia de primar. De hace también 3 o 4 años. Y por último llevo mi sandalia negra. Que sabéis que me gusta un montón. Y es de la liquidación de maripaz de rebajas del verano pasado. Así que este año seguramente haya algo parecido. El vestido es un vestido entero agotonado. Así estilo batín. Y pues nada. En blanco con luna del negro. Y este sería mi look.